Música Caramelo de chocolate, pápame así, con un piano no de vitrina, enróllame así, con un piano no de vitrina, enróllame así, con un azúcar en polvo, endulzame, es que tú eres mi rey, y tú eres tú, eres mi bebé, mi bebito piu-piu Caramelo de chocolate, pápame así, con un piano no de vitrina, enróllame así, con un piano no de vitrina, enróllame así, con un azúcar en polvo, endulzame, es que tú eres mi rey, y tú eres tú, eres mi bebé, mi bebito piu-piu K-pop, K-pop, K-pop Vive a bit of you-few 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 Caramelo de chocolate Papa Messi Con violón de vitrina Enrrollame y sin Con azúcar en polvo, endulzame Y es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú, eres mi bebé Mi bebito fiu-fiu 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 Mi bebito fiu-fiu-fiu Mi bebito fiu-fiu Gracias por ver el video.